¿Qué tal estés galácticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Inazuma Eleven Y el día de hoy tenía pensado traeros otro vídeo que era bastante guapo Pero que os traería al final la semana que viene ya que bueno, cuesta bastante trabajo Pero hoy vengo a traeros el contenido más fácil de todo internet en Inazuma Eleven Y es una fucking tier list Bueno, tier list, un vídeo que realmente en verdad está guapo Hoy chicos, os voy a traer la que sería mi convocatoria de Inazuma Japón Lógicamente no están todos los putos jugadores de la serie Porque es inviable tenerlos a todos Pero he escogido una tier list en la que aparecen muchos jugadores de Inazuma Japón, Neo Japón y etc Y podré escoger entre cuál sería mi Inazuma Japón entre todos esos jugadores Así que me gustaría que dejases un pedazo de like por esta pedazo de tier list Ya que bueno, me interesa hacerla y os la dejaré en la descripción para que vosotros también podáis hacerla Así que os recomiendo quedaros el vídeo hasta el final y decirme qué os ha parecido mi Inazuma Japón ¡Ficho esto, comencemos! Ok, vale, ya estamos aquí, ¿vale? Y esta sería, ¿vale? Lo que viene a ser la lista para poder hacer mi convocatoria Lo que tendríamos de jugadores disponibles, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer mi convocatoria Que yo tengo bastante claro quiénes van a ser los porteros, ¿vale? De Inazuma Japón Y lógicamente el portero y capitán de este equipo Que va a ser Mark Evans, ¿vale? Que está por aquí Y luego el segundo portero que sería Darrell la chance Aunque muchos sé que no estéis de acuerdo, ¿vale? Sé que podría meter a King, que a muchos os gusta O a Thomas Feld, que es uno de los porteros mejores de Inazuma Eleven Pero la verdad es que a mí me gusta Darrell Y creo que es mejor que estos dos Al final de Inazuma Eleven 2 Ya que estamos hablando del contexto de Inazuma Eleven 2 Así que creo que voy a meter antes a Darrell Que a King Ya que creo que King es superior a... No, creo que Darrell es superior a King por bastante Luego tenemos que coger a 6 defensas, ¿vale? Yo de defensas voy a convocar a Nathan Sweet, ¿vale? Aunque sorprende a Nathan para mí Bueno, sé que muchos lo metéis de medio Y de incaseguéis con los medios Pero para mí Nathan es de los mejores Y de lo mejor que hay en Inazuma Eleven 3 La verdad es que a pesar de que carezca de técnicas de defensa Me parece que cumple bastante con su función Y aparte es que es muy bueno El otro defensa que voy a meter aquí va a ser a Archer Hawking Sé que muchos no estaréis de acuerdo Pero a mí me gusta mucho este personaje Le tengo un cariño especial, no entiendo por qué Pero es que desde pequeño siempre he sido muy fiel de Archer Hawking O sea, yo qué sé Buscadme un FBI o algo Porque estoy en lo que me gusta en lo malo de ella Convocaría también a Sound Frost Como defensa Sé que muchos ahora mismo se estáis borriendo de los pelos Diciéndome, pero Dextra, ¿qué coño estás haciendo? ¿Por qué estás metiendo a Sound de defensa? Y eso tiene una breve explicación Realmente Sound Frost es un jugador que, tío Es que ha nacido para ser defensa De hecho, en Inazuma Eleven 3 Muchas veces el señor Travis le coloca de defensa mismamente Y yo creo que nos va a ser bastante más útil de defensa que de jugador En la otra parte de la defensa Tenemos ni más ni menos que a Thor Stuttgart Yo sé y soy consciente de que Thor Stuttgart Es un puto centrocampista Pero yo qué sé, tío Tío, lo voy a meter de defensa Porque es la verdad Me pega más con la defensa este tío Yo creo que es un tío que no puede faltar Porque cumple siempre Aparte de que su trama con los Reis Yo creo que le ayuda bastante a poder entrar Ya que es una trama bastante bonita No sé qué ofrecer a este jugador Pero su forma de motivar al equipo Y su super pisotón de suma Más las super técnicas que tenga con Sound Me parecen lógicamente increíbles El penúltimo defensa que voy a convocar Va a ser Jack Walshite Lógicamente es que vamos Como falte papá Jack Aquí me encierran Creo que no hay ningún equipo protagonista De Inazuma y León Que no tenga a un papá Jack en su equipo Idealmente Wally Gossu Y está su puta madre Yo creo que Jack se merece estar Sin ningún tipo de dudas La montaña, el muro El trampolín relámpago El torbellino trampolín Y todo lo que aporta el equipo Me parece increíble Aparte de que su carisma Poca veces lo hemos visto en otros personajes Un pequeño inciso, ¿vale? Vamos a hacer que la convocatoria Pueda venir mujeres Vamos a hacer que el FFI pueda ser femenino Al igual que el Inazuma y León Así que para mí La última defensa Porque es mujer Es Tori Vanguard Literalmente es de mis personajes favoritos Y yo creo que Tori Vanguard Estando en el equipo de Inazuma Japón Sería increíble Lógicamente excluyó a Scott y a Todd Justo los dos enanos Porque creo y considero que aportaría menos Que los otros cinco que han estado convocados Y Harley sinceramente también se me queda fuera Por falta de experiencia jugando al fútbol Porque recordemos que empieza a jugar Inazuma Eleven 2 Aunque sea un prodigio Para mí no se merece estar Y es que la verdad Tori Vanguard Yo creo que puede ser una defensa muy férrea Con la torre inexpugnable Y aportar mucho al equipo En el medio del campo Solo podemos convocar a cuatro jugadores Que este, el primero Va a ser convocado como Jordan Greenway Ya que es que la verdad A mí la aportación de Jordan Inazuma Eleven 3 Me encantó bastante Ya que yo que sé Su motivación y su esfuerzo Y todo lo que se dejaba en la piel Yo creo que fue increíble Sinceramente pienso que Leon No fue justo con él Y que debería haber vuelto Después de su lesión Aunque tengo entendido Que se había lesionado Pero bueno me suda la polla aquí El siguiente medio centro Va a ser ni más ni menos Que Byron Love Si, sé lo que me vais a decir Y es que Byron Love es coreano Pero es que Inazuma Eleven Orion Por alguna extraña razón Byron juega para la selección japonesa Y se nos da a entender De que este personaje Tiene doble nacionalidad Así que decidí meterle En la convocatoria Con los medio centros Suponiendo que no se hubiese ido Con Corea En esta línea alternativa Por así decirlo Así que yo creo que Byron Me quería entrar Sin ningún tipo de dudas A Inazuma Japón Porque es Byron El siguiente Y no por ello menos importante Es Jude Sharp Está por aquí Y lo vamos a poner En medio centro Sinceramente es que Como no pongas A Jude Sharp En tu equipo De segundo capitán Estás poniendo porros Amigo Es que para mí No hay ningún tipo De discusión El mejor jugador De todo Inazuma Eleven Original Y me da igual Lo que digáis Me da igual O sea de verdad No hay mayor estratega Ni mayor jugador Ni mayor analista Que Jude Sharp Es que sin palabras Y el siguiente Y creo que muchos No estaréis de acuerdo conmigo Caleb Stonewall Literalmente Stonewall O sea vamos a ver Tiene que entrar Su trama con Jude El pique con Raidark El pique que tienen todos No puede acabar Lógicamente O sea vamos Tiene que entrar por narices Aparte de que como Jude También es otro gran estratega Y analista en el equipo Y lógicamente Eso en el equipo No puede faltar nunca Así que creo que Este medio del campo Yo creo que es bastante Sólido y férreo vamos Teniendo en cuenta Que 3 de 4 de ellos Han estado para Raidark La verdad es que dice mucho Deja mucho que decir Luego En la delantera Solo podemos convocar A 4 personas Que serían Para mi Xavier Foster El primer convocado Sin ningún tipo De duda alguna Si alguna duda No hay en esta temporada Es que literalmente Xavier Foster Tenía que estar Cañón de meteoritos Luego el defenso estelar El delanterazo Que es Y el personajazo Que es Lógicamente Este pío No puede faltar Nunca en Inazuma Japón En la delantera Lo acompañará Axel Blaze Que lógicamente No lo puedo dejar Fuera de selección Por mucho que yo quiera La verdad es que ya sabéis Mi opinión hacia Axel Blaze Que no me parece De los mejores personajes De Inazuma Eleven Ni mucho menos Si de los más queridos Y de los más respetables Y de los más épicos Pero para nada Uno de los mejores En cuanto a desarrollo De personajes y tramos Me gusta mucho Me gusta Forma, su estilo Su epicidad Pero nada más allá Finalmente Por lo que aporta el equipo Y por lo que significa Inazuma Eleven Y porque es uno de los tres protagonistas Y tiene que estar sí o sí Para mi Axel Blaze Se merece estar convocado Para mi Inazuma Japón Siguiendo con esto Vamos a convocar A la segunda mujer del equipo Y última posiblemente Que es Velatrix Sí XD Pero es que Velatrix Ya demostró en Inazuma Eleven 2 Que se merecía estar En la selección convocada Si se pudiesen permitir Jugadoras femeninas Realmente Entre Jordan, Xavier Y Velatrix Sería muy interesante Ver cómo avanza esa relación Cómo Velatrix Y Xavier De alguna forma Se reconcilian Y cómo Jordan Intenta llegarle a nivel A los dos Que claramente Le superan el nivel Así que yo creo Que sería bastante interesante Ver este trío En Inazuma Eleven O sea Vaya locura Aparte de que Sus super técnicas Como el pingún espacial Podrían ayudar muchísimo En las eliminatorias Del Inazuma Japón Y por último El último delantero Del equipo Va a ser Por mi sorpresa E incluso Austin Hobbs Ya que no he visto Muchos delanteros Que me guste meter En el equipo ¿Vale? De la tier list Sinceramente Sé que muchos Me estaréis diciendo Dónde están Claude Beacon Dónde están Bryce Wissingel Que son Torch y Gassel No sé Yo creo que era El indicado A Austin Hobbs Ya que por su trama En Inazuma Eleven Sabemos 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 El potencial Que tiene este chico A pesar de estar En primaria O sea Que yo creo Que tiene que estar Sí o sí Y la verdad Es que no iba a convocar A esa 12 y media Lo siento a todos los fans Pero me vais a comer Lo que viene a ser El botón de suscripción Así que suscríbeos Pero no sé Yo creo que esta sería Mi selección De Inazuma Japón En la portería Mark Evans Darre la chance Defensas Nathan Swift Archer Hawking Sam Frost Thor Stugberg Jack Wallside Y Tori Vanguard Y en la delantera Xavier Foster Axel Blaze Isabel Trick Y Austin Hobbs Así que yo creo Que este sería Mi Inazuma Japón Así que nada Galácticos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Recordadme dejarme en comentarios Cuál sería vuestro Inazuma Japón Ideal Y cuál es vuestro jugador Favorito Del equipo original De Inazuma Japón Así que sin mucho más que decir Estamos a punto de llegar A 13.000 suscriptores Así que suscríbeos Amiguitos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y esto es fútbol Al rojo vivo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!